No, que mande el registro de 9-11 Señores, vamos a hablar de un tema Vamos a hablar de un tema Estamos en diciembre Lo estoy llamando y nos lo coge Señores, hay que ver el programa Si usted ve al señor Jason De Roof Que se comunique con nosotros Estamos esperando Jason De Roof, que es su cartera La tiene en Telenor Conocemos a Jason, si usted lo ve Que pueda pasar por aquí por Telenor Para que pueda reconocer Jason De Roof Ya sabemos quién es Jason, que no presenten su cédula No, no, está bien, ya no es necesario Está bien Si ven a alguien que conoce a Jason Díganle que aquí tenemos Su documento, su cartera Ustedes saben que en diciembre El dominicano acostumbra A estrenar ropa Mira Amado como está con su camiseta Esa camiseta Amado la compró Está bien Ok, está bien Entonces Ustedes saben Mira como Amado tiene una camiseta Puede darle un panejito Amado Es que para acá Amado un poco Vengan nosotros con los jóvenes Imagínate Esa camiseta fue comprada ahora Eso no es cotobra Eso no es No, eso no tiene mucho Entonces Existe lo que se llama Estrenar en diciembre Se ha perdido eso Todavía se estrena en diciembre Vamos a empezar con el señor No, vamos con las damas primero Liz Todavía se usa estrenar en diciembre Ya tú estrenaste Sí, porque se quilla ahorita también Yo soy pobre ¿Cómo? Porque eso no tiene que ver No, no Pasaste a ser pobre Es la palabra Yo creo que lo contrario Yo la conozco hace mucho Yo la conozco hace mucho Lucracio Es lo contrario Yo me pongo una ropa nueva Capable que Que voy y la compro y me la pongo O sea, tú no tienes que esperar a diciembre Vaya manera de ser pobre Pero antes Tú hacías esa cultura Claro Todo el tiempo desde niño Uno tenía esa cultura De comprar su ropita Una para el 25 Una para el 31 Una para el día primero Este año yo lo que voy a hacer Que me voy a poner Porque estoy pobre Ahora pasé a ser pobre Dijo Néstor Y es verdad Yo me voy a poner la del año pasado Porque Néstor Y es pobre Néstor Porque salió de peledea Yo me voy Yo me voy a poner la del año pasado Aéreve Señor Eremiel Se ha perdido eso De estrenar O todavía sigue la gente Trenando ropa Bueno, yo personalmente Compré una camisita Hace dos semanas Y dije Esa va para el 24 La guardé Llego tarde Yo la guardé A ver que llega Porque así que llega Yo la guardé Si no se pierde 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 Si mucha gente quiere bañarse Y ponerse una ropita Interesante Yo me voy a guardar Que todavía la gente Se conserva Si se conserva Pero antes la gente Como más No, lo que pasa es que Ahora la gente Tiene más facilidades De comprar ropa Tú vas a cualquier sitio Y la ropa es bonita Es barata Miren ese meme ahí Dije ¿Qué pasó? Pidió la ropa De diciembre Por internet Y llega El 2 de enero O sea Que no la va a tener Ahora hay muchas facilidades Para comprar ropa Está el internet Están los chinos ahí Atención El que no viste Ahora porque no quiere Bueno Señor Néstor Flow Usted que es un conocedor De lo popular Está todavía en los barrios Eso de Estrenar ropa El corillo Va conmigo a comprar Suéter liso Blanco Y es lo único Que podemos comprar Porque Porque la camisita Que yo le daba A Candela De 24 No me sirve Ya Para ese día Lo van a comprar Y la de 31 No me va a servir Tampoco Atención A las tiendas De hombre De ropa de hombre Aquí Un intercambio Para Néstor Es posible Si yo lo cojo Hasta del mercado Pero No se usa ya El estreno Se usa así En los que pueden usarlo Pero no como antes Porque antes Se compraba obligado La gente Buscaba ese dinero Para comprarlo Ahora no Es que ahora la gente Se compra su ropita Cada rato Si no 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 Tal vez en el barrio Tuyo compra cada rato Pero los muchachos Están preocupados Están preocupados Todos los haitianos Que andan con los tenis En la mano A eso nosotros Pasamos un acuerdo Con él El concho Papá Entonces dan unos tenis De esos Porque me dan Es para la noche No está Es para la noche Porque si le da el sol Te desollan los pies O sea ¿Qué tipo de ropa Es la que más se usa Para estrenar En los barrios Ahora Se define En dos categorías ¿Cuáles dos categorías? El que es bacano Se compra un suetecito De cuello Un pantalón de hembra Unos zapatitos ¿Cómo pantalón de hembra? El pantalón de hembra Es que queda ajustado Que tú te sientas Como con un cuarto Ese de hembra Que te tiene que usar Con los pies así Entonces La otra parte Que es el tigeraje La cosa Compra un suete lumínico Con unos tenis Del mismo color Una gorra Si tiene cabello Se hace su trenza Ahora se están usando Mucho una correa medusa Ah una correa Que se debe Más de adelante Así Entonces Esa es la dos parte El que es bacano Y va a gastar su dinero En su bebida Suertecito de cuello Aunque es falsificado Sí pero Una correita Por dentro Yo no puedo Ponerme un suerte Por dentro La gente me lo pide Pero no puedo Y como No se ve la correa Entonces Entonces Nos ponemos por afuera Un cuello tranquilo Y una poquita Porque el reloj No podemos llegar para allá ¿Cómo que no? Los relojes Mira toda la foto Este vestido Y lo va a ver ahí Es parte de mí Entonces ¿Qué día es que entrenan Los tigres en la calle? No, no El 24 y el 21 El 25 No, no, no Esos son los ricos Pero que sea el 24 Generalmente No, el 24 No me hable nada de la cena Que es para mañana El 24 Yo me pongo cualquier ropita Y como Y me acuerdo Oye el tigre bacano Que va a estrenar el 24 Que no coge esa Se acuesta a las 2 de la tarde No, que Que esto es lo otro Que no Yo a amanecer Tengo que acostarme Entonces A las 7 De la olla está despierto Activo Y se pone su ropa Para cenar Su bajita Su camisita Y se ve a su foto Y sale al colmado A comprar Su foto Y sale al colmado A comprar 5 pesos en menta Se tira 1500 fotos Con el primo Que llegó de Nueva York La gente del campo Que bajan Y siempre agarrando Un chiva O un etiqueta negro Una vuelta De que he prestado Que usted no se lo va a llevar Para ningún lado Y después Con la pampara prendida Para la calle A toa Pero no se está usando Igual que antes Esa estrenadera Porque ya En estos tiempos La cosa está difícil Que la gente Trena cada rato Tú sales por ahí Todo el mundo bonito A mí Para estrenar A mí me preocupa Los vuelos Los pasajes de viaje ¿Cómo vuelos? Claro Porque si los viajantes No vienen Yo no me pongo Olvídate de eso Temporada baja Y tú me estás entrenando Porque los tigres Vienen huyendo A toa Pero fuera de coro No es lo mismo Ya no La gente no tiene eso Cuando tú estabas Chamaquito ¿Cómo era que tú Trenabas? Con Maygara ¿Cómo era Maygara Te sacaba la ropa? Maygara madura Tú sabes El tivo Es una camisita roja Que cogió candela Muchacho Yo pensaba Que la foto Repetida Que yo tenía Y era la misma Y pam No porque me gustaba Me gustaba Claro Yo soy de barrio Y el barrio De donde vengo Pueblo nuevo Usted era de barrio Pueblo nuevo Pueblo nuevo A mí lo que me va aquí Es que Él ya no vive en un barrio Él soy de barrio Yo soy de barrio Dí que tú eres Macorilla Pero no digas Que tú eres barrio Porque tú no vives En el barrio Porque los muchachos De Pueblo Nuevo Dicen Pero eso ya no vive Para acá El 24 Después de la cena A cherchar ahí afuera Pero cada quien Por lo menos Se baña Y se pone algo Que guardó A veces Cuando tú eras niño ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿De dónde eras niño? Es que el padre mío Mandaba algo A veces A veces lo que mandaba Era una pelea Entre mi hermana y yo ¿Cómo que los demás Teníamos lo mismo? Porque eran ropa Unos suetecitos Que no eran de hembras Eran de hombres Pero la hermana mía Quería ponérselo Y ella era mayor que yo Y era un dilema Cada año A mí me gustaba Mi papá Que yo en Estados Unidos Un saludo a la uva ¿No ves? Siempre no Yo Sí Está activo allá En High Class La baseta Nos ven a través del portátil En el nor.com.br La baseta Está activo Pero hay unos muchachos Que no me quieren mandar Porque piensan Que yo tengo cuarto Atención muchachones Atención a los tigres Que vayan a mandar Porque mandan caja Porque mandan caja Yo me la pongo hasta en febrero Porque en febrero Hay carnaval Mande su baile Y dan estos flow Usted quiere Yo lo traigo aquí Con nombre y de todo Yo no tengo vergüenza Yo O sea que yo Yo entrenaba Yo entrenaba Pero Había una cobertica Desde niño A ti te ha ido bien Papi Juan Te ha ido bien Te ha ido bien A ti te ha ido bien Papi Juan Todos los diciembre Todos los diciembre Oye otra cosa Yo tengo fotos Yo tengo fotos Con la misma cobertica El 23 Oye el 23 de la mañana Llamaba Mi mamá Mi papá Hello Por eso que yo vengo aquí Comuníqueme con Guillermo Por favor No porque Oye lo que te voy a decir El muchacho está gritando Que él no quiere ponerse La misma camisa A ver lo que tú haces Oíste que mañana Caribe Esa Incluso me Vaya la publicidad Eso se pone lleno Yo no voy a hacer filo mañana Porque hay que comprar esto Entonces ya El 23 de las 5 de la tarde Estaba ese dinerito ahí Yo me acostaba tranquilito El 23 fue Cuando yo me iba a estar tranquilo Porque yo me portaba bien Tranquilo Para que mami Comprara la verdadera camisa de cuadro ¿Cuadro? Ah Dios Cuadro ¿Y los zapatos? ¿Nunca te compras Los tenis que vendían luces Oye Yo me desafunpí Una vez Tan Dándole Que se me ha gastado Oye Y el zapato Y tú dándole el zapato Dígue Porque se dañan Y en una vista Tú no estás prendiendo Tú no estás prendiendo Oye Y esos zapatitos Le compraban a uno Ahí en el centro Por donde estaba La cosa que se quemó Que siempre le pelaban Deo chiquito a uno Eso no Que dique Eso no Y esa media cruz Que le bajaban Y bajaban Margarita Margarita Señor Darvin Que hoy Darvin Llegó tarde A las hembras Nos ponían Estos vestidos Con muchísima cretona Y los panties De arandela ¿Y aquí no le pusieron Nunca la bola? Ah sí claro Los mollos de bola Los lazos Oye Atención Que nuestro amigo Darvin Él va a hablar de cine Él va a hablar con nosotros Aquí Quiere dar ¿Cuándo entrenaba? Un mensaje Un mensaje Díganlo Darvin Señor Por eso es que Cuando Néstor Flow Está a cargo Del barco Aquí como que la cosa Se manifiesta De manera diferente ¿Cuánto te dio? Yo lo que digo es Un desayuno Ah bien muchachos Tienes que ir allá Recuerden Dijo que la total Era mala Recuerden Recuerden quien firma Dale Yo todo a lo malo Ya aquí Darvin Darvin Tú Darvin Estrenaste Con un gran muchachito Pero venga acá Claro Ese dinero Era fijo Para eso Por favor Un atropello Total No no Tú sabes que Ese dinerito Del 24 Y el 25 Eso no lo metía Nadie en juego Incluso Como él dijo ahorita Uno guardaba un suete De seis meses anteriores Que te lo regalan De cumpleaños Y tú lo guardas Para el 24 de diciembre A mí me daba risa Siempre que ponía La mamá de uno Ponía como la ropa Completa en la cama Dique Dique Mira Todavía tú no lo vas a poner Entonces Todo te lo ponías arriba Dique Y tú Uno que tiene la mente Dama Y muñequito No dormí Esperando este día Para ponerte la ropa No Que en el momento Tú lo que estabas pendiente Era en jugar Con unos camiones Tonka Y jugar con goma ¿Qué te importaba A ti la ropa? Entonces viene la mamá Y te dice Dique Venga a ver lo que te compré Y te ponía toda la ropa Completa así en la cama Para que tú la vieras Mira déjate de cosas Tú eras fiebrosísimo Uno fiebrosísimo Uno era fiebrosísimo Con los juguetes Uno era fiebrosísimo Con los juguetes A alguien le compraban Dos cosas de los moños Dos lazos Dos lazos Señores También algo que se da Señores Escuchen lo que yo hacía Mi mamá me peinaba Con esos lazos Y yo Y me hacía como una cebolla Y yo caminaba a la escuela Me lo quitaba Y cuando yo iba Para mi casa otra vez Me lo hacía otra vez Oye Eso que Néstor dijo ahorita Que los tigres Se acostaban a las dos de la tarde Eso es cierto Esos son los que están dispuestos A amanecer Se levantan a las siete No se cambian Ellos andan en Franela Chequeando el barrio A ver quién se cambió Para salir de último Van a comer Se comen un par de pan de cena Eso es para recetir con el romo Entonces van a su casa Comen Dan otra vuelta Todavía dan las nueve de la noche Con la misma ropa No, no No se han bañado No se han cambiado Porque ellos están en baqueo Ellos están en baqueo Eso es bien Que no aparezca un pan A ver cómo están los tigres De la esquina A ver qué flow tiene Entonces para ellos salir Con el de ellos Fresco así Nítido En Pimentea Las dos están cambiando Ahora las cosas Van a ser difícil René Porque mira lo que pasa Quieras Venga hoy Oye 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 Las mujeres llevan Las cargas pesadas Con los vestidos Con la ropa que compran No solo eso Para que las suban las redes El maquillaje Las mujeres van pesadas Yo tengo un sang Con la ropa que yo tengo Yo me la pongo No yo Yo no doy Mucha gente Yo le doy candela Entonces señores Entonces señores Claro Eso es mío Yo me pongo Cuando yo quiera Entre coros Se hame Hacer un serrucho Comprar una etiqueta Un chip Una vaina Y ese rombo Tiene que durar Ya tú sabes ¿Tacuán? Porque El lío de amanecer A cinco y media A seis Cuando el sol va dando Ya que el anemioso Se pone loco Es cuando se bebe Un último traguito Y que no Yo me voy a cortar ¿Cómo te va a cortar? Déjame Déjame ese tema Para mañana Pero óyeme Antes Porque ahora Uno usa unos tenis Ahora cualquiera Tiene unos tenis Jordan Y eso Pero antes Tiene unos tenis Y qué vaina Eran que eran blancos Si eran blancos Bonitos ya No importa si eran Una marca Nice De fila ¿Qué le importa A la gente? Era nuevo Era nuevo Con el hule que brillaba Ya tú sabes Y esos tigres Con dos horas Con el tenis Ya no aguantaban Ya tenían una hoguera En los pies No es fácil No y con esa media Digo yo que había Una media que eran Como de ascensor Decían ascensor Porque esa media Tú empezabas En la fiesta Con ella para arriba Y ya de rato Terminaba con ella abajo Ahora yo Conojo personas Medias malgaritas Yo conojo personas Las suben ahora Y se bajan ahorita Yo conojo personas Que por no Tener algo Que poner El 24 Algo nuevo No querían salir A la calle Lamentablemente No querían salir Ha pasado siempre Y había gente Y Dejemos de un lado Las vanidades Las navidades Para compartir Yo me voy a poner Un suéter Pero oye ¿Sabes qué hacían los tigres antes? ¿Sabes qué hacían? Usaban unos jeans ¿Sabes que había unos jeans Como medio No, no Desgatados Que estaban Desgatados Y había una cosa Se llamaba Wiki Wiki Entonces Ellos vinieron La voz Hoy era negro La voz De la experiencia El 24 de diciembre Se ponían El color negro Y el 26 Y el 31 Era el azul O sea que ellos Jugaban Jugaban con eso Pero si había lluvia Corre, corre Lluvia no El sudor De la piel El sudor De la piel Hacía Que el color Y el pantalón Quita Te lo mueve Hacía Que se te pegara La pintura En la piel Cuando tú te bañas Sale ese azulito Que tú crees Que es otra cosa Otro truco Otro truco Pero de la truco Para mañana La camisa No, lo que estamos hablando De la ropa La camisa De tu papá Claro Porque Porque yo nunca viví Con mi padre Porque Mi papá Ya no sé Ya si estaba un poquito Decían No, no Mira Genesis Te voy a poner esta Y mandaban Ponte un sastre Y te hacían Uno Los verdaderos arreglos Ah mira Esa es la camisa Que tú te vas a poner Mira Yo le pido Oye Yo le pido Vida y salud No me tocó esa vida Pero tú sabes Que uno en el barrio Sabes tú Vida y salud Al sastre Al que me arregla la ropa Porque Ese hombre Yo le llevo Ya estás alto en esto Tú le lleves la misma camisa Todos los años Me rompió uno Digo Y esta no Oye Cuatro Cuatro camisas Tú sabes Grandísimas Cinco suetes Y siete pantalones Que lo arregle ¿Cuánto es? Dos y medio Dios mío No, no Es un ejemplo Pero él cobra barato Y todo el mundo Yo he llevado los tigres Para allá Y fulano está allá De verdad De verdad Que vida y salud Para ese sastre Claro Yo tengo El sastre Mira Hay que desmontarlo Es un fatal Que porque Cuencosita me cobra Cuatrocientos pesos Oye Oye Hay que desmontarlo De ahí Tú sabes Que eso En estos tiempos Yo tengo más trabajo Allí Pero para arreglártelo A ti Hay que desmontarlo Y poner los sastres Finos Yo lo voy a hacer De nuevo Mi peso Señor Pero la verdad Que es lo que los sastres Han evolucionado Ahora tú le llevas Una camisa De cualquier marca Y yo te la desmonta Y te la ponen Ready Que te queda así Como me quedé Pero cobran Cobran que tú Compras una camisa nueva Sí Pero por ejemplo Si a ti te mandan Eso solamente se hace Con camisas que te mandan Las mujeres tienen un vestido Con manga y vaina Y fue ahí Paz de moche moche Y truquean Sus ropas Sí pero solamente Eso se hace Con camisas que te mandan De marca buena La camisa que tú compras Esa vaina Tú te la mides Y te la pones ready Pero son las camisas Que valen la pena Que cuestan En dólares La que tú llevas El sastre La que Néstor compra No La que Néstor compra ¿Qué pasa con esto? Un alfilé ahí ya Ready No no muchachos Yo he hecho cosas ¿Ustedes se acuerdan de eso? Mañana Mañana Yo he hecho cosas Que Que si yo Párense para mañana Mañana Yo me compro un programa especial Mañana Yo me he comido Dos cajas de traje Yo espero que Villalora No me siga boicoteando El video Que el máster me dijo Que me lo iba a poner Ahora al final Yo deseo Que me coloque en ese video Para que ahorita No digan que yo estaba Hablando caballás Respecto a la joven Que cantó muy bonito Ahí está Está caliente Por favor No me boicoteen Y ponganme el video Que me voy a caer muerta Y no lo pongan Bueno vámonos Nos vamos Así que mañana Tenemos un programa Con este team Que está aquí Especial David Esperamos a David Mañana Para que hable De 24 y de 21 No porque David Se da unos humos En 24 Que hay que recoger Que daba eso Y abrazo Yo no tomo Yo no tomo Yo no tomo